De los espinos guerrero, de ahí les traigo este corrido De allá mero es originario, como Yui, conocido Toros bravos montaba, con amigos de su infancia Por razones él se llevaba, Santiago Herrera se llama Le apasionan varios gustos, el fútbol y el jaripeo Y la cacería de venados, fue jinete en sus tiempos Ya se encuentra radicado, en Tepetzingo, Morelos En una granja de pollos, es donde se ha realizado En vida fue Yuri Junior, trompetista entre los buenos Le enviamos este saludo, descansar en paz en el cielo A sus hijas y a sus tiernos, mencionar en un momento Chivismaria, Toño y Víctor, sin faltar todos los nietos Saludos a sus hermanos, Herrera es su apellido Demetrio, Lucio y Antonio, también Chucho y Florentino Juan Herrera que es su tío, Filimón Garrido su primo Desde Lolo a Pan Guerrero, amigos ya me despido